En este vídeo te traigo un tutorial de ClickBank para principiantes, donde te voy a mostrar qué es, cómo funciona, cómo crear tu cuenta, quiénes pueden ganar dinero aquí, cómo buscar, qué productos promocionar, qué es lo que puedes promocionar aquí, etc. Todo lo que ocupa saber de ClickBank desde principiantes. Ok, entonces vayamos al vídeo. Muy bien, pues ya estamos aquí en la computadora, ya estamos aquí en la página de ClickBank y comencemos precisamente por eso. ¿Qué es ClickBank? Y ClickBank es una plataforma de la affiliate marketing, o sea de la promotoría digital, en la cual cualquier persona puede entrar y promover productos y ganarse comisión por ello. Que de hecho eso es el affiliate marketing. Ganar comisiones por promover productos de otros. Y déjenme decirles que el affiliate marketing es el mejor trabajo, el mejor negocio que puedes tener en internet. Puedes tenerlo como trabajo, pero también puedes tenerlo como negocio y automatizar todos los procesos o la gran mayoría de los procesos, incluso poder poner este modelo de negocios trabajando en automático. Y si te interesa a ti llegar a hacer eso, aquí en la descripción te voy a dejar yo un link donde tú puedes llegar a hacer todo esto, no nomás con ClickBank, con todo lo que tiene que ver con promotoría digital en internet o con affiliate marketing. Cómo ponerlo en automático, cómo potenciarlo, incluso cómo iniciar aquí desde cero y sin necesidad de invertir. Eso es para los que realmente desean vivir de esto y vivir bien. Ok, entonces aquí ClickBank lo que es, es un mercado. Es un mercado donde puedes encontrarte productos de cualquier tipo y promoverlos y llevarte una comisión. Aquí está la página. Para crear una cuenta aquí en ClickBank, cualquiera lo puede hacer. Solamente le das aquí en crear cuenta. Y si no sabemos inglés, si no lo entendemos, le damos clic aquí en internacional, en international. Y nos va a mostrar aquí los lenguajes en los cuales está. Fíjense, está en español, no sé qué es eso, alemán creo, francés. Inglés, italiano, portugués, inglés y también aquí vienen blogs por países. Miren, Argentina, Brasil, no sé cuál sea España, Francia, India, Italia, México, Portugal, etc. Hay blogs que te ayudan a ti a sacarle jugo a esto. Miren, le damos por ejemplo aquí clic derecho, vamos a abrir nueva ventana. Y aquí tenemos tutoriales, ok. Todo lo que nos conviene saber aquí y que le conviene a ClickBank que tú sepas para que tú le puedas sacar jugo. Ok, entonces nos regresamos aquí. Vamos a ponerle que lo queremos en español. Aquí está español. Y ya estamos aquí en español. Y ahora sí, si queremos registrarnos o crear cuenta, le damos aquí en registrarnos. Les digo, cualquier persona de cualquier país puede crear su cuenta. Y aquí le ponemos el lenguaje en el que lo queremos. Y le podemos poner aquí español. Solamente tienes que llenar aquí esto, ok. Toda tu información. Aquí ya tengo mi usuario, por eso aquí me aparece esto. Pero hay que llenar toda la información que te pide aquí y ya vas a tener tu cuenta. Les digo, cualquier persona de cualquier país puede crear una cuenta. Esa es la ventaja de esto. Entonces, como yo ya tengo cuenta, nos vamos a regresar. Vamos a ir acá. Vamos a darle salir. Y lo que vamos a dar aquí es iniciar sesión. Aquí ya están mis datos de usuario. Vamos a darle iniciar sesión. Muy bien, aquí ya estamos en Click One. Y aquí también podemos, una vez que entramos, nos aparece todo en inglés otra vez. Le damos clic aquí. Y vamos a ponerle aquí entonces en español. Y ya tenemos aquí Click One en español. Y miren, además de esta página, de este blog, donde uno tiene mucha información. Aquí adentro, aquí uno puede aprender varias cosas. Uno le da clic aquí derecho para no salirse de aquí. Y uno se mete aquí a esta parte. Y aquí viene mucha orientación, ok. Aquí vienen artículos, cómo te pagan, contrato de cliente. Aquí puedes tú irte orientando. La mayoría de la información que te vas a encontrar aquí es en inglés. La que está en español te la vas a encontrar acá. Pero aquí la mayoría de la información que te vas a encontrar va a ser en inglés. Pero va a ser buenísima. Te voy a ayudar a ti a que le entiendas aquí todo esto. Y a que puedas sacarle realmente jugo. Aquí, por ejemplo, le puedes dar aquí ayuda para el afiliado. Porque nosotros los promotores somos afiliados, ok. No somos vendedores, somos afiliados. Vendedores son los que suben aquí productos para que otros los promuevan. Y aquí vienen guías. Aquí encuentras desde cosas básicas hasta avanzadas. Hay tutoriales incluso. También aquí encuentras preguntas frecuentes, etc. Muy bien, ¿y cómo le hacemos? Una vez que creamos la cuenta, que ya estamos aquí. Si nos vamos aquí a la izquierda, vamos a ver que tenemos muchos tipos o categorías de artículos que podemos promover. De lo que te imagines, no creo que no encuentres. Aquí vas a encontrar cualquier cosa o casi cualquier cosa que tú quieras promover. Ya sea por idiomas o por categoría de productos. Y la ventaja de hacerlo aquí en ClickBank, ahorita vamos a empezar a abrir unas cosas. La ventaja de hacerlo aquí, es que ya tienes todo para empezar a promover. Miren, digamos que queremos promover algo que tenga que ver con salud, ok. Lo metemos aquí en salud. Y ahora sí vamos a empezar a conocer aquí esto. Una vez aquí, te da la opción, este buscador, de que tú los acomodes, digamos. O los veas primero por popularidad, como dice aquí. O también puedes tú elegir por promedio de venta, por venta inicial, por porcentaje de venta, por refacturación, por porcentaje de refacturación promedio o por gravedad. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa esto, ok. Cuando yo entro en mí, lo que me gusta hacerle es ponerle aquí en resultados por página, ponerle 50. Y una vez aquí, no me gusta irme por populares, sino por gravedad. ¿Por qué? ¿Qué significa gravedad? La gravedad la vamos a encontrar aquí, miren. Vamos a ver. Aquí está la gravedad. O en inglés, gravity. ¿Qué significa esto? El número de afiliados que en los últimos, que son ocho semanas, el número de promotores que en las últimas ocho semanas han tenido comisiones, han generado comisiones. Eso quiere decir que es un producto que está funcionando actualmente. Entonces aquí nos dice que 269, un poquito más, obtuvieron cuando menos una comisión en las últimas ocho semanas. Hay comisiones que puede que hayan tenido 10 comisiones por día, por un decir, ok. Hay gente, fíjense, hay gente que aquí en Clickbank únicamente vive de esto y gana miles y miles de dólares mensuales. Hay varias personas que dieron cómo hacerle y de eso se mantienen. Por eso les digo que hay personas que puede que estén generando 10 o más comisiones por día de un producto, por un decir. Hay unos que cientos, otros que miles. Pero eso es lo que nos dice gravedad. ¿Cuántas personas en las últimas ocho semanas han obtenido comisiones? Aquí está un producto. Aquí está otro. Este dice que 207 personas obtuvieron comisiones. Y así están los demás. Este dice que 177 personas. Y así. Esto dicen que están actualmente generando resultados. Por eso, en lo personal les recomiendo que los busquen por gravedad. Pero vamos a ver qué más dicen los demás indicadores. Miren, aquí están las estadísticas. Este dice dólares de venta inicial. Esto que dice que las personas cuando entran inicialmente compran algo de 23.34 dólares. Ok. Aquí en este caso de 12.79 dólares. Este de 17.28 dólares, etc. Ok. Y el siguiente dato, promedio de porcentaje por venta. Habla de cuántas de las personas que entran aquí terminan comprando. Imagínense 76%. Eso es un porcentaje muy bueno. Y de esas personas que terminan comprando, la siguiente estadística también es muy importante. ¿Cuál es el promedio total de refacturación? Quiere decir que las personas que entran aquí siguen comprando y en promedio compran 19.0 dólares. Ok. Y aquí, por ejemplo, este. Imagínense 259 dólares promedio de refacturación. O sea que una persona entra y en promedio se vende o compra o paga 12 dólares con 79 centavos. El 86% de las personas compran y la refacturación, o sea que vuelve a recomprar en un promedio de 259 dólares. Buenísimo, ¿verdad? Y ahora vamos a la siguiente estadística. Dice porcentaje de refacturación en promedio. El 75% de las personas que entran aquí recompran, vuelven a comprar. Ese quiere decir que este producto está buenísimo. Y en este caso, el 74% de las personas que compran vuelven a comprar. Imagínense el 74% de las personas que compran, están comprando en promedio 259 dólares. ¿Será una buena opción esta? Claro que es buenísima. Y como les decía al inicio, aquí no ocupa hacer mucho. Aquellos te dan todo. Y fíjense, vamos a ver parte por parte. Si le damos clic aquí, vamos a darle clic derecho. Nos va a abrir la página que se abriría si ellos le dan clic a tu link de afiliado. Y para obtener tu link de afiliado de varias maneras. Una, te metes aquí a la página del afiliado. Vamos a darle clic derecho y abrir en la siguiente página. Y otra es darle clic aquí en promocionar. Cuando ya tienes tu cuenta, le das clic aquí en promocionar. Aquí está tu usuario y tú si le das aquí generar hoplinks, te va a generar a ti tu link de afiliado. Y es el que tú vas a promover, ¿ok? Y cuando tú lo vas a promover, esta página es la que les va a abrir a ellos. Esta es la que van a abrir los clientes, ¿ok? Así de tal cual. Ahora, déjame decirte una cosa. Cada página que veas aquí de promoción, aquí, las que están al inicio, ¿ok? Cada página de estas, las personas o las empresas, como le quieras llamar, o los vendedores, invirtieron mucho capital para hacer una página que venda. Entonces, esta página está inteligentemente bien hecha, psicológicamente bien hecha. Desde el punto de vista de marketing, de ventas, de lo que tú quieras, de psicología de consumidor, está muy bien hecha. Y de hecho, cada vez la van mejorando. Ellos van haciendo pruebas, digamos, vamos a decir cada semana, con diferentes cambios, minúsculos cambios que les van haciendo. Y los que vean que funcionan más, son con los que se quedan y luego prueban más para irla mejorando. Entonces, estas páginas están muy bien hechas. Todo está pensado para que tú puedas sacarle provecho a esto, ¿ok? Entonces, esta es la página que ellos van a abrir. Es una página larga, como ves. Aquí viene información al respecto, etcétera. Entonces, si está larga y si está así, es porque así les funciona. Si les funcionara diferente, si les funcionara una página cortita, y sea una página cortita, pero no. Así como está, así es como mejor les funciona hasta el momento, ¿ok? Aquí viene el precio, etcétera, los descuentos, etcétera. Mira, vamos a ver una cosa. Vámonos acá a la página del afiliado. Mira, cuando le das clic aquí, esta es la página de los afiliados, de los promotores digitales. Esta es la que se abre. Esta es la que tienes tu acceso como promotor digital. Y aquí está el producto ese, mira. Aquí te muestra más productos que tiene, ¿ok? Pero ese es el producto que estamos nosotros viendo. Y aquí te da una información inicial, ¿ok? Te llevas tú el 75% de comisión como promotor. Imagínate, el porcentaje de venta de cada venta es de 31 dólares. Tiene app sales, o sea, tiene más cosas que promueve, sí. Aquí es de membresía, ¿no? Y aquí está, digamos, tu link de afiliado. Puedes usar todo este. Aquí pones your clickbank kit. O sea, aquí... Aquí pones tu ID y luego lo demás, ¿ok? Pero mira, vamos a darle clic aquí donde dice darle clic para entrar aquí al Profit Center para este item. Y aquí te da toda la información de este producto nomás, ¿eh? De este producto que elegiste. Aquí te da toda la información que tú ocupas a ver. Aquí a la izquierda, miren, dicen herramientas de promoción. Aquí te dan correos electrónicos para que tú los pongas ahí en secuencia. Tal vez te dé 2, 3, 4, 5. Ahorita vamos a ver. Aquí vienen banners o imágenes para que tú las puedas promover. Y aquí vienen videos. Entonces, vámonos por partes, ¿ok? Vámonos aquí en los autoresponders. Aquí vamos a ver los correos. Ya estamos aquí. Vamos a ver aquí qué correos. Miren, aquí te dan día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Te dan 6 correos de seguimiento para que tú les pongas esta cosa. 6 correos. Y de hecho con varias opciones, ¿eh? Día 1, aquí están, miren. Día 2, día 2, opción 1, opción 2. Día 2, opción 3. 3 opciones para el día 2. Por ejemplo, para el día 3 te dan 2 opciones. Para el día 4 te dan una opción. Para el día 5 te dan 3 opciones de correos electrónicos. Y para el día 6 te dan 2 opciones. Entonces, aquí te dan 12 correos hechos que ellos han visto que funcionan para que tú los acomodes, para que tú utilices. Si quieres, tú puedes utilizar solamente 1 o 2 o 3 días para que tú promuevas esto. A los que tienen listas de contacto les pueden manejar esto y promocionar esto. Y para los que no tienen listas de contacto, déjenme les digo. La manera más instantánea de generar comisiones aquí es con tus listas de correos electrónicos. Es una de las estrategias o de los métodos más rentables de promover cosas en internet. Listas de contactos. Obviamente de un tema en específico. Y todo esto lo vemos a fondo en un curso que está acá abajo, el link en la descripción, en el que yo te mencioné al inicio. Para que aprendas tú a convertirte en una máquina generadora de ingresos. Y de hecho hay un video que yo hice en el cual yo les compartí cómo gané comisiones desde el primer día. Y eso es lo que hice. Utilicé correos de seguimiento. Les mandé una promoción a mis contactos. Donde les promoví algo del tema. Porque si tienen que elegir un nicho de mercantes. Entonces, les mandé un correo de promoción a ellos. Y con eso pude yo generar comisiones desde el primer día aquí en Clickbank. Y aquí en Clickbank, si tú quieres utilizar esa opción, aquí tienes todas esas herramientas. Como les digo, estos vendedores tienen todas las herramientas para que tú les saques jugo a esto. Para que tú puedas generar comisiones. Porque a ellos les interesa que tú vendas. Entonces te dan todo lo que ellos pueden darte. Y lo investigan, lo checan, lo prueban. Para que tú puedas vender y generar comisiones. Y que también ellos ganen. Entonces ya vimos lo de los correos electrónicos. Vamos a ver aquí los de los covers o banners. Aquí tenemos imágenes. Aquí tienen imágenes que si tú tienes un blog al respecto, tú puedes utilizar para poner esa imagen ahí. Poner tu link de afiliado y mandarlos a la página de ventas que es esta. Entonces sigamos viendo aquí. Son imágenes de varios tamaños. Son imágenes que ellos han probado que funcionan. Y de hecho, si tú no tienes un blog, son imágenes que tú puedes utilizar si es que sabes hacer publicidad pagada. Y bueno, si no sabes, si es que tú quieres hacer publicidad pagada, obviamente tienes que aprender a hacerla. Y son imágenes que tú puedes utilizar en tus campañas de publicidad. Aquí hay un tamaño, aquí hay otros. Aquí hay otros tamaños, otros modelos. Cosas que ellos han probado que funcionan. Cuando ven que algo no funciona o no tiene buena rentabilidad, la quitan. Para no hacerte a ti perder dinero incluso. Y así le podemos dar para abajo. Aquí hay más banners más anchos, miren. Ok. Depende de lo que tú quieras usar. Aquí hay otros. Otros tipos de banners también que tú puedes estar usando. Y aquí también si tú quieres puedes utilizar imágenes de los productos. Ok. Etcétera, etcétera. Muy bien. Y vamos a ver qué más hay. Vamos a darle aquí en Autor Biopics. Aquí viene información del autor por si quieres tú utilizar esto. Por si quieres tú leerlo para saber o si también tú quieres poner esto en algún blog. Ok. Hay que ser también los videos que tú puedes utilizar si tú quieres usar estos videos. Ok. Puedes ponerlos en tu blog si es que tienes un blog. Hay personas que tienen canales por ejemplo de YouTube. Que en donde hablan de ese tema. Y si tú tienes canales. Hay empresas como estas que te permiten que uses sus videos. Ok. Entonces checa eso con cada una. Si tú puedes usar sus videos y ponerlos en tu canal de YouTube. Y si es que hablas del tema este pues. Y ya poner ahí tus links de afiliados, etcétera. Ok. Fíjense cuántos videos tienen. Entonces te dan aquí todo. Para que tú puedas promoverlo. Y no nomás eso. Miren aquí. Como dicen aquí. Tienes soporte de ellos. Ok. Y aquí te dicen los demás productos que tienen para que tú se los promuevas. Y antes de avanzarles seguramente te preguntarás. Oye y cómo pagan. Cómo es que pagan esta página. Muy bien. Vamos a meternos acá. Vamos a checar la información desde la fuente. Te pagan con cheque. Te pagan por depósito directo. Te pagan por transferencia electrónica. O te pagan por Payoneer. Los diferentes métodos de pago aplican dependiendo del país en el que estés. Pero no importa en el lugar en el que estés. Te van a pagar de una o de otra manera. Hay países en los que aplican los cuatro métodos de pago. Hay países en los que aplican nomás dos o una. Ok. Y aquí te da más información de cada método de pago. De cheque, de depósito directo. Aquí te da más información. En Estados Unidos, internacional, etcétera. Aquí te da toda la información que tú ocupas. Y la tienes en español. Y aquí también puedes tú tener más información, etcétera. Todo lo que tiene que ver con Clickbank. Y déjame te digo una cosa. Clickbank es una de las plataformas de promotoría digital más antiguas. Más estables y más serias que hay. Aquí tu pago es seguro. Y no nomás seguro. Creo que no lo había comentado. Aquí puedes abrir tu cuenta gratis. No hay que pagar nada para abrir tu cuenta. Ni para promover aquí ningún producto. Gratis lo puedes tú hacer. Excelente. En el siguiente video te voy a mostrar cómo promocionarlo. Te voy a compartir cuáles son mis cuatro pasos para tener éxito aquí en Clickbank. Entonces te veo en el siguiente video. Chao. 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 ¡Suscríbete!